Continuamos con las informaciones ya que el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, sostuvo que Chile sufre su peor crisis. El gobierno tuvo que tomarse las críticas como un aporte al debate. Hace pocos días fue uno de los invitados de honor de la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Su saludo siempre es bien recibido, pero las críticas tal vez no tanto. Porque las palabras de Ricardo Lagos Escobar en la edición aniversario del diario La Tercera no fueron condescendientes con el actual gobierno. El expresidente aseguró que la política y las instituciones pasan por la peor crisis que ha tenido Chile y que los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y los jueces deben hacerse cargo de resolverla. Y no solo eso, consultado sobre si existe un vacío de poder, el exmandatario dijo que pareciera haberlo y que ante un escenario presidencial adelantado, hay quienes creen que él podría estar en condiciones de afrontar una elección. ¿Molestó en la moneda que no le diera un apoyo explícito a la jefa de Estado? Yo no le voy a dar instrucciones al expresidente Lagos. Nosotros tenemos aquí una tarea de país. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por mejorar la calidad del debate y por contribuir a enfrentar las causas que generan esta crisis de confianza. Crisis que Lagos dice no saber si el país aguantará un año y medio, un diagnóstico que una de sus exministras comparte. Ya sabemos en qué terminó la división previa al año 73. Nosotros estamos jugando con fuego. Y estamos jugando con fuego porque somos los mismos políticos los que estamos devalorizando las instituciones democráticas. Y si el gobierno tuvo que tomarse las críticas como un aporte al debate, la oposición aprovechó de celebrar las palabras del expresidente. El presidente Lagos habla con una altura de miras que le viene bien al debate nacional. Reafirma hoy lo que la UDI viene diciendo hace ya bastante tiempo. Estamos en una crisis política profunda que requiere de liderazgo para ser superada. La verdad, este gobierno no tiene el liderazgo, no lo ha tenido ni lo va a tener. Es aunque muchos en la nueva mayoría esperan que Lagos se decida a competir en las próximas elecciones contra el probable candidato de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera. Un tema que tampoco evadió en la entrevista, asegurando que el líder de la oposición pensaba en volver a la moneda incluso antes de terminar su gobierno de cuatro años. Mientras que él, con seis, se fue con la sensación de que había sido suficiente. Pero no se cierra que esto cambie tras las municipales. Instancia, que será el termómetro para que la mayoría de los pendientes se definan. Rodrigo Sánchez, CNN Chile. Y asambleístas del oficialismo y de la oposición afirman que hay doble discurso, contradicción y ambivalencia en las declaraciones de las autoridades chilenas. Además, advierten una crisis interna. Lo que pasa es que están en un momento muy difícil al interior de Chile. Hay una serie de cuestionamientos respecto a los resultados y al accionar del gobierno. Y obviamente hay una serie de contradicciones. A esto hay que sumar que ha fracasado la política exterior chilena respecto a las reivindicaciones que tenemos como país. Hay una mala imagen que se está generando en el contexto internacional. Bueno, se ve que el gobierno de Chile, el gobierno de Michel Bachelet, tiene problemas con temas sociales, en temas de sus pensiones y además en temas de educación, que la educación universitaria, la educación superior está privatizada. El gobierno de Chile debe encarar estas políticas sociales en beneficio del pueblo chileno y que lamentablemente han soscavado esta situación de manera interna. Hay contradicciones entre sus autoridades también, tanto la parte de sus diplomáticos a nivel internacional. Esa es la posición expresada por los asambleístas del oficialismo y la oposición al respecto al discurso manejado por las autoridades y exautoridades chilenas. Tal es el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien manifestó que esta es la peor crisis que ha tenido Chile desde que tengo memoria. Dejó aparte el quiebre de nuestra democracia en el año 1973, cuando el país se dividió en dos, en referencia a la gestión de Michel Bachelet. Sin embargo, días antes ambos participaron en un acto donde manifestó que creo que los llamados al diálogo, cuando lo que usted le está pidiendo a una corte internacional es dialogar, es ridículo. En referencia a los pedidos de diálogo de Bolivia, claramente esta exautoridad maneja un discurso interno y otro externo. Para poder llevar adelante demandas internacionales, primero hay que justificar la sociedad civil que esté unido en un país, en un estado, ya que estos problemas ya vienen acallando desde los anteriores gobiernos. Y lamentablemente el gobierno de Chile ha sido el único país donde ha funcionado el modelo neoliberal, el capitalismo. Por lo tanto, se están cruzando varios factores que hacen que haya cierto tipo de una actitud ambivalente, muchas contradicciones. De todas maneras, nosotros como bolivianos una vez más reiteramos lo que tenemos que hacer es mantener firme y sólida nuestra posición. Hay dos demandas ante la Corte Internacional de Justicia. A principios de julio, el diputado chileno Jorge Tarut afirmó que una comisión que debía visitar las aguas del Silala suspendió el viaje por falta de coordinación entre las autoridades. Ese discurso se manejó dentro del país. No obstante, declaró a medios bolivianos que se suspendió la visita por supuesta agresión verbal de asambleístas bolivianos.